Quiero dar paso a Rubén Ebuí, porque yo creo que es la persona a la que hemos venido a acompañar este día y a apoyar. Y la verdad, Rubén Ebuí. Bueno. Los que han llegado tarde van a hablar tarde. Que venga a hablar Rubén Ebuí. Gracias. El 28 de noviembre del año 2014, un joven de nombre Obiomai Ketchungu fue condenado a muerte por un crimen que nunca cometió. El joven Obiomai Ketchungu era estudiante de medicina en la Universidad de Imo, Nigeria. Y en la universidad, en el campus universitario donde vivía, se asesinó a una persona. Y los asesinos pusieron todas las pruebas a su contra para cargarle con el muerto. El joven fue acusado de asesinato. Le llevaron a juicio, le condenaron y le sentenciaron a muerte por ahorcamiento. El joven Obiomai Ketchungu era el primero de su familia que pisaba la universidad. Toda la esperanza de la familia estaba sobre él. Sus padres dicen que en toda la generación de su familia, volviendo como tres generaciones atrás, nadie antes había pisado la universidad. Su único hijo que tiene cabeza para estudiar, ahora es condenado a muerte por ahorcamiento. Cuando esto sucede, la madre de Obiomai Ketchungu apenas tenía dinero para salir del poblado. Le faltaban 50 nairas para salir del poblado, para llegar a la ciudad, para asistir por lo menos al juicio de su hijo. No tenía, porque venía de una familia sucumbida en la pobreza. La única persona pudiente que tenían en la familia era un tío suyo. Y ese tío solo tenía un coche con el que hacía transporte. Y tenía unas tierras en el pueblo. Cuando la noticia llegó a su tío, que habían condenado a su sobrino, la esperanza de la familia, el Benjamín, el futuro salvador, el único universitario que estaba en su familia, muerte por asesinato, todos se derrumbaron. Y el dolor fue horripilante en toda la familia. Así el padre, su tío que hacía las veces de su padre porque su padre había fallecido, decide conseguir un abogado que pueda hacer algo por su hijo. Y para pagar al abogado no tenía forma si decidió vender las tierras que tenía. Pero el dinero al que vendió las tierras apenas era calderías para los honorarios del abogado. De igual manera, vendió su coche con el que hacía transporte. Apenas todo esto era calderías para costear los gastos del abogado. No se pudo hacer nada. Obióma y que chungo fue declarado y sentenciado a muerte por orcamiento. Ya en el corredor de la muerte, el dolor era fuerte. ¿Usted se imagina que tienes que morir por algo que no hiciste? Cuando aún estás a los veintipico de años y lleno de vida, de esperanza y de sueños. Y que sabes que en cualquier día aparecerá un verdugo a por ti. Te pondrán una manta en la cabeza y te van a colgar en una soga porque vas a morir por algo que no hiciste. En el corredor de la muerte, el dolor era más duro que en el día de la sentencia. Porque en el corredor de la muerte, él tenía tiempo para pensar en el posible matrimonio que quería tener, la familia que quería formar y cómo alguien es capaz de hacerle eso a uno que quería ser cirujano. Cada día se quedaba más flaco porque apenas podía comer. Así que el joven Obioma y Kechungu se dio por muerto porque no se podía hacer nada. Solo esperaba el día que apareciera el verdugo para matarle. Pero en medio de toda esta incertidumbre, apareció un guardia un día y le dice, te quieren ver. Dice, ¿quién me quiere ver? Mi madre no puede llegar aquí porque mi madre apenas tiene 50 nairas para pagar el bus. Le dicen, te quieren ver. El joven Obioma sale para encontrarse con la persona que le quería ver. La persona que le quería ver era un abogado. Y no cualquier abogado. Era un líder. El abogado le dice, mira, estoy aquí porque sé lo que estás pasando. Y yo sé que no tienes dinero para pagar los abogados, pero sé que eres inocente. Pero como soy líder, no permitiré que esto ocurra. Ahora, el abogado puso un recurso de apelación y demostró categóricamente la inocencia de Obioma y Kechungu y fue absuelto completamente y declarado libre. Todo eso ocurre porque hay muchos abogados, hay muchos médicos, hay muchos políticos. Pero no todo el mundo es un líder. Así que les quiero decir con eso. Que desde que nací y tengo esta edad no he conocido nada más importante sobre la faz de la tierra que el liderazgo. Nada. Nada más importante sobre la faz de la tierra que el liderazgo. Porque la historia solo se acuerda de los líderes. Si usted no es líder, de aquí a unos años si usted muere, su madre le llora un mes y los primos y ya está. Los países solo se acuerdan de sus líderes. La historia, las naciones, las empresas, los gobiernos, los libros, solo hablan de los líderes. ¿Por qué el liderazgo es lo más importante que existe en el mundo? Porque es lo único que garantiza la inmortalidad. Los líderes no mueren. Todos mueren, excepto los líderes. ¿Por qué los líderes son los únicos que tienen la inmortalidad? Porque el mundo es gobernado por ideas de líderes muertos que de seguidores vivos. Si ustedes hacen un análisis más profundo. La democracia es una idea. Y es una idea de un líder. ¿Este líder aún vive? No. Ya se fue. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hace poco tuvimos el primer presidente de color. Todo eso empezó porque alguien creó que todos somos iguales y que todos podíamos hacer algo para que todo esto se hiciera realidad. Y este era un líder, Martin Luther King. Ve, Estados Unidos habla mal de él. Tendrá serios problemas. ¿Por qué él no ha muerto? Pero él vive en la gente. Nelson Mandela se acaba de hacer su cumpleaños cuando aún él mismo ni estaba allí. Porque era un líder. Los líderes son los únicos en el mundo que jamás mueren. Ve a la calle y habla mal de Cristo. Tendrán serios problemas. Tendrá serios problemas. Porque es un líder. El mundo necesita líderes. Los líderes no ven la vida como los demás la ven. Los líderes ven la vida desde un ángulo de 390 grados. La gente me pregunta por qué escribes. Porque pienso como un líder. ganas dinero con eso, nunca un líder ha perseguido dinero. Un líder ha perseguido un sueño. El dinero llega después. Yo me quedo a pensar qué pasaría si después de ir a clase, estudiar, leer tantos libros, tener los estudios tenidos y los que voy a tener a la larga. Mañana me muero. Y todo este conocimiento a la tumba. Quiero seguir viviendo cuando yo me vaya. De hecho, yo pienso que es necesario escribir. Porque el japonés dice no necesariamente usted tiene que ser inteligente para salir adelante en la vida. Observa a los inteligentes y haz lo que hacen y tendrás los mismos resultados. Así me puse a observar a todos los inteligentes que existen. Y como hay que poner la gora un poco más alta, comencé a mirar al hombre más inteligente. Al hombre más influyente que ha existido. Prácticamente es Jesús, ¿no? Tres de cada dos personas profesan su fe. Son estadísticas mundiales. Es así. Y yo le observé y le observé a otros líderes y comencé a pensar qué han hecho y qué han hecho. Y yo me di cuenta que todos han dejado un libro. Todos. Imagínense que Dios, los que gobiernan el mundo, Dios no dejó una casa ni un coche. ¿Qué dejó? Un libro. Y el libro gobierna el mundo. Por eso los que no leen. No saben lo que se pierden, ¿verdad? Yo les quiero decir una cosa y lo digo sin ningún atisbo de vanidad. Intento leer un libro por semana. Si no es un libro, si no es un libro normal que sea un audiolibro. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar en la mente de alguien que lee un libro por semana? Por ejemplo, me preguntan, ¿cuándo vas a volver a escribir? Ya tengo otro libro escrito. Si tuviera medios mañana, lo publico. ¿Por qué? Porque un libro es importante. Yo creo que todos ustedes sois líderes al estar aquí esta tarde. No hay nadie que nace sin que es un líder. Liderazgo no solo es estar arriba, ser presidente o ministro. No. Liderazgo es descubrir una causa en tu vida por la que usted es capaz de trabajar aunque no te paguen por ello. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Que cuando lo haces no te paguen por ello, pero te encanta. Esta mañana alguien me habló de vacaciones y escuché a una chica decir, no me gustan las vacaciones. Es que no pido vacaciones en mi trabajo y la miré. Y dije, wow, me encanta escuchar eso. Porque yo me identifico, no sé cómo puedo ir de vacaciones para hablar de liderazgo. ¿Cómo se hace eso? Si me invitas mañana ahí voy a estar. Si me invitas pasado mañana estaré ahí porque es algo que me gusta y seguiré escribiendo por eso, por ese tema. Es decir, los líderes descubren algo que les apasiona, algo que los motiva, algo por el cual creen que pueden servir al mundo y deciden hacerlo. Sin anteponer el dinero, primero anteponiendo el servicio. Los líderes son aquellas personas que ven cuando todos miran. Y los líderes también son aquellos que siguen mirando cuando todos creen haber visto. Un líder es aquel que está arriba y es capaz de extender la mano a los de abajo. Un líder es aquel que es capaz de ver no solo con los ojos, sino también con el corazón. Porque el corazón es el único órgano del mundo que tiene todos los sentidos. Con el corazón se puede ver, se puede gustar, se puede aún tocar y oler. Por eso un verdadero líder es una persona de corazón. Un líder entiende que el dinero no es lo más importante en la vida. El bien más preciado que tiene Guinea Ecuatorial no es el dinero ni es el petróleo, son las personas. Por eso un líder le trata bien a la gente. Usted no es nada sin personas a su lado. Imagínese si hoy compra un jet privado y este jet no hay nadie que le acompañe a montarlo. ¿De qué sirve? El bien más preciado que existe son las personas y los líderes lo entienden. De hecho, ustedes se darán cuenta que las mejores empresas grandes del mundo tratan bien a la gente. El día que descubrí que Coca-Cola hacía cumpleaños a sus empleados, me quedé fascinado. ¿Usted se imagina en su empresa que cuando usted cumple años, la empresa le organiza, le dice feliz cumpleaños? Eso es genial. ¿Por qué? Porque la gente necesita trabajar por una causa más y no solo por dinero. Porque cuando la gente trabaja por dinero, está bien porque necesitamos dinero. Pero cuando usted se siente parte de algo, cuando usted se siente parte de una empresa, cuando usted sabe que esta empresa, esta organización, no soy solo un nombre más en una pantalla de ordenador o un número en la gráfica, sino me tratan como una persona, me aprecian, me alaban cuando consigo objetivos. El jefe es capaz de preguntar por mí, ¿cómo estás? Usted se siente que está en familia. Es muy triste hoy ver que empleados no puedan lucir las camisetas de sus empresas porque no se sienten identificados con las empresas. Porque en la empresa le tratan como una máquina de trabajo. No hay nadie que le pregunta cómo está. No hay nadie que llegue. Y usted se siente que cuando yo falte aquí y yo me muera, aquí no significo nada, así que no voy a dar piel y cuerpo en esta empresa. Voy a hacer lo que me piden y ya está. Pero en las empresas donde se aprecia a los empleados se les da cariño, amor. Y yo les digo que se ha probado científicamente que las personas que trabajan en empresas con jornadas laborales largas, pero los tratan bien, tienen más salud que aquellos que trabajan en empresas de jornadas laborales cortas, pero los tratan mal. Cuando una persona trabaja en un lugar donde hay un líder, es diferente. Porque no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Todo el mundo puede ser jefe, pero jamás todo el mundo puede llegar al liderazgo. Hoy se te puede nombrar. Hoy se te puede nombrar director de tal. Claro, te lo han nombrado. Usted va a estar ahí. Pero liderar es otra cosa. Por eso la gente en el mundo, hay más jefes que líderes. Un jefe es aquella persona que antepone las cosas antes que las personas. Un jefe es aquel que le importan más los resultados contables que el bienestar de su gente. Pero un líder es aquel que entiende que el bienestar de mi gente va a aumentar la productividad. Y seguramente los resultados contables van a crecer si la gente es motivada, se siente bien y es apreciada. Eso es liderazgo. He conocido personas que les pagan bien, pero quieren abandonar el trabajo porque no se sienten valoradas en este lugar. Pero nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos todos en líderes. Porque nadie, el mundo, nada ha cambiado sin liderazgo, nada ha ocurrido sin liderazgo. Todo lo que vemos en el mundo es fruto del liderazgo. Y si todos nos convertimos en aquellos líderes de los que nos gustaría tener, vamos a hacer del mundo un lugar mejor. Yo recuerdo que hace poco cuando era más joven, tal vez antes que algunos nacieran. Yo salía de la calle y estaba bien vestido, me vestí muy bien. Chaqueta, pantalón negro, camisa blanca y llegué a una panadería cerca de mi casa y decido comprar los panes calientes. Yo sé que muchos de ustedes no los conocen, pero yo sí. Y cuando compro los dos panes calientes, los pongo en un plástico negro con un maletín al lado. Es cuando digo maletín más plástico de panes con un traje. No se ve bien. Así abro el maletín, qué error cometí. Abro el maletín y pongo dos panes dentro y cierro el maletín. Las mujeres que estaban en el lugar vendiendo panes se miraron. ¿Así son esos maletines? ¿Ves a un señor bien vestido con un maletín negro a mano con qué panes? Y yo me incliné, le dije, señoras, por favor, por lo menos esperar que me vaya. No me critiquen estando aquí. Y cuando aprendí eso es cuando descubrí que a veces en el liderazgo es así también. A veces la gente confunde liderazgo con título universitario. Uno puede tener un doctorado sin ser un líder. Uno puede tener dos maestrías sin ser líder. Liderazgo no es cuestión de conocimiento, sino es cuestión de sabiduría, que no es lo mismo. Hay gente inteligente y no sabia. Y a veces las empresas se confunden porque ven a alguien que llega con un traje negro, un maletín a mano, con que en el fondo son panes. No sé si usted ha conocido jefes, personas, jefes a los que te amargan la vida. Un líder no amarga la vida a nadie. Un líder le añade valor a la vida de los demás. De hecho, hay dos maneras de vivir la vida. Hay entre los que se preocupan por dejar una herencia y los que se preocupan por dejar un legado. La gente que no es líder se preocupa solo en dejar herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es lo que le dejamos a la gente. Y la herencia es efímera. Lo que dejas hoy puede gastarse mañana. Hay gente que ha heredado a sus hijos empresas, pero cuando se va, el hijo se mete en vicios, vende la empresa y pierde todo lo que le han dejado. Eso es herencia. Los líderes no solo se preocupan por la herencia, se preocupan por el legado. El legado es lo que le dejamos en la gente. ¿Por qué? Porque es lo que vivirá eternamente. Un día hablaba con mi padre y le dije, papá, ¿sabes? No vas a morir. Me miró en plan, ¿y esa filosofía? Le dije, no, los verdaderos padres no mueren, quedan impresos en sus hijos. Y dijo, es verdad. Así que nosotros, como la futura generación o la generación presente de nuestro país, tenemos que convertirnos todos. Tenemos que sacar el líder que todos llevamos por dentro. Un líder ante todo es un siervo. Tienes que buscar un arre en tu vida donde tú puedas servir a otros y que cuando tú te vayas, que se acuerden de ti por algo. ¿Cómo quieres que se acuerden de ti? Aunque no nos guste hablar de eso, por algún día nos iremos. Así es. Escuché esta historia japonesa acerca del liderazgo y me fascinó. En un bosque vivían muchos animales, elefantes, antílopes, y el bosque se comenzó a incendiar. Y todos los animales comenzaron a huir, escapar, todos. Es cuando va una abeja al río, carga un poco de gotas de agua, echa sobre el incendio, sobre el fuego. De repente apareció un león. Le dice, ¿qué haces, oveja? ¿Qué haces, abeja? La abeja dice, no, tengo que apagar el incendio. El león le dice, no seas tonto, huye, te vas a quemar, no puedes apagar eso. Le dijo, no, no puedo huir. Este bosque me vio nacer, me ha dado un hogar, no puedo huir, voy a intentar apagar. Y apareció una jirafa, con el cuello largo. Le dice, oye, abeja, ¿qué haces? Dice, no intento apagar el incendio. Le dice, no, no puedes hacerlo, huye, te vas a quemar. Este incendio nadie lo puede apagar. Dice, no, no puedo huir. Este lugar me vio nacer, y me vio crecer, y me ha dado todo. Y si es para morir, voy a morir intentando cambiar algo. Y así pasó animal tras animal. Pero la abeja permanecía ahí. Se iba al río, cogía una gota, tiraba sobre las llamas. Ante esa actitud de liderazgo, Dios se complace y envió una lluvia y apagó el incendio. Este, este bosque puede compararse a nuestra sociedad. Donde muchos dicen, no, las cosas no pueden cambiar. Hay que llegar tarde como, como hoy, ¿verdad? Es la hora de Guinea. No, no digan eso. Es malo. Somos líderes. Si no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer, hermanos? Guinea tan solo tiene un millón de habitantes. Todos nos conocemos, sí o sí. Sí, todos. Todos, de alguna forma formamos. es decir, si haces las cosas mal, es toda Guinea que las hace mal. Por eso, nuestra responsabilidad es que todos descubramos el líder que llevamos por dentro. Muchas gracias. 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 hecho inaudito en ese país primero la obra y sobre todo sobre todo la el autor es un chico como lo decía antes que promete y es impresionante escucharlo y irle a hablar porque una cosa es la obra y otra cosa es realmente la persona por eso yo quiero invitar al público ecuatoriano que pueda esta obra es magnífica y sobre todo conocer al autor es la impresión que me ha dejado ese chaval promete y realmente es un líder nunca nunca había visto una cosa parecida en ese país sinceramente es de agradecer gracias a ustedes a mí me ha parecido interesante el libro y de hecho he tenido que comprar unos unas 100 copias unos ejemplares para ir a donar a algunos niños de mi pueblo en mongomo porque tengo pendiente hacer una visita por ahí a los niños de los centros por lo tanto les voy a regalar el libro porque porque yo creo que es importante que ellos puedan aprender de un líder nacional para que sepan que ellos también de alguna manera inspirarse y saber que ellos también pueden llegar en su día a ser líderes como rubén y así que es interesante y espero y animo a la juventud actual que ellos también aspiren a llegar lo más alto que puedan las oportunidades están aquí gracias al gobierno de nuestro pueblo nosotros tenemos las oportunidades y los recursos para llegar a donde queramos al nivel que queramos con un poco más de esfuerzo rubén lo ha demostrado y creo que hay muchos rubenes en guinea ecuatorial que están por salir gracias bueno en primer lugar me gustaría felicitarle al señor rubén es una gran obra de verdad me ha parecido un gran trabajo un gran trabajo de y desde el punto en que viene de un joven de hecho yo me he identificado me he sentido identificado y mira a partir de hoy me siento ya un líder y a ponerse las pilas y salir es que hay que arrancar el tren ya y salir para adelante como sea que la obra te ha ayudado a descubrir el campeón que hay en ti sí claro que sí de hecho tengo la copia con un poco de la introducción que nos ha dado y mira esta noche me voy a poner a leerla y vamos no hay tiempo que perder gracias a ustedes lo que me ayuda a ver no 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 vas a dejar de grabármelo eh no no no